Vamos a hablar con Carly Bianco. Carly, querido, muy buenas tardes. Aquí todo el equipo de Minutos Contados. Estamos con Emilce Garzón, Rodrigo Pozo, Miguel Facenta y Camilo García. Te saludamos. ¿Cómo andas, Carly? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Carly, en el asunto este que nos arrojó Cristina de buscar el bastón de mariscal en la mochila y ponerse a comandar o tomar la delantera o dar un paso al frente, a los ojos del imaginario y del ideario popular, la figura de Axel Kicillof es innegable, su potencia, el magnetismo que concentra, pero el objetivo de Axel sería obtener un nuevo periodo al frente de la provincia? Sí, mira, a ver, te lo digo en general. Gobernador, lo que está haciendo ahora es gobernar la provincia de Buenos Aires. El pueblo bonaerense lo eligió para eso y está llevando adelante las distintas políticas públicas en materia de educación, salud, seguridad, obra pública, bueno, todas las políticas públicas que tienen que ver con las competencias de un gobierno provincial. Y obviamente, cuando uno lo analiza en términos políticos, la mejor forma de, nosotros creemos, de asegurar futuros votos es, primero, con una gestión potente, prolija, y en segundo lugar, con mucha cercanía con la gente. Yo entiendo que cuando la vicepresidenta nos manda a todos, qué sé yo, a tomar el bastón de mariscal, se refiere a que salgamos a poner la cara, salgamos a defender la gestión, salgamos a denunciar las irregularidades y los problemas que está teniendo nuestro país en materia judicial, con la Corte Suprema, etcétera. Hablar con los vecinos a tener una cercanía, es algo que el gobernador ya lo hacía en su época, bueno, de ministro de economía, en su época de diputado, con su recorrida por toda la provincia de Buenos Aires en su momento, bueno, como militante, como diputado, luego como candidato y ahora como gobernador, y que lo va a seguir haciendo. Nosotros, lo que nos pidió el gobernador es hacer la gestión, repito, lo más potente, lo más prolija posible, y estar cerca de la gente para asegurar que este proyecto político continúe en la provincia de Buenos Aires y que sume la mayor cantidad de votos al ámbito nacional. Después, la definición sobre las candidaturas seguramente tendrá lugar el año próximo. Este año. Este año. Sí, este año, este año, ya estamos en 2023. Nosotros, cuando llegamos a este gobierno, el gobernador, de hecho, lo plasmó, lo dijo, lo puso de relieve en el primer día de su asunción. Encontramos tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires, en todas las áreas, en todas las materias, en materia de obra pública, de salud, los hospitales destrozados, de educación, escuelas derruidas, de seguridad, sin patrulleros, una montaña de chatarra en vez de patrulleros, con una provincia totalmente endeudada en dólares, con problemas históricos de carácter social, de carácter económico, de exclusión, pero que se habían profundizado muchísimo durante el gobierno de María Eugenia Vidal y avanzamos en todos los sentidos. Yo no te digo que haya una situación puntual, particular, que está todo bien y hay un sector o una situación puntual que es la que hay una deuda. Hay una deuda general de años en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos avanzado mucho en todos los ámbitos y lo que hay que seguir es trabajando. Una provincia como la provincia de Buenos Aires, con el problema de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, como lo ha denunciado hasta el cansancio. El gobernador, lo digo muy sencillo, es una provincia que genera el 40% de casi todo en la Argentina, con el 40% de la población, el 35% de las exportaciones, el 45% de la producción industrial, el 40% de la producción agropecuaria, pero que tiene como recursos coparticipables solamente el 20%, cosa que no pasa en ninguna otra provincia. Probablemente la provincia de Buenos Aires sea la única provincia que con sus recursos propios a duras pedras puede pagar sus salarios de sus trabajadores estatales. Ninguna otra provincia tiene este problema de falta de recursos. Bueno, lo ha denunciado y lo estamos trabajando para que se puedan fortalecer los recursos coparticipables o los recursos que vienen desde el Estado Nacional en tanto y en cuanto a la provincia más grande y la provincia con los mayores problemas económicos y sociales. Yo lo que decía, en cuatro años no se pueden solucionar los problemas de la provincia de Buenos Aires y mucho menos con esta escasez de recursos. Como mínimo hay que pensar en 8, 12 o hasta 16 años de política sostenida, de política de Estado y regada con los recursos que correspondan. Bueno, ese es el horizonte. Si vos me decís que está todo bien, no. Hay un montón de deudas, de problemas económicos, sociales, productivos, de salud, de seguridad, de educación. Los hemos ido solucionando y hay que seguir trabajando en ese sentido. Estamos hablando con Carly Bianco, jefe de asesor ese día de la provincia de Buenos Aires. Sí, jefe de asesor del gobernador, se llama estrictamente mi función, por la cual trabajo directamente con el gobernador. Carlos, ¿cómo te va? Rodrigo Pozo te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en temporada de verano, vacaciones para una porción importante de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Se ha hecho mucho para el acceso a la costa atlántica, que es uno de los puntos más importantes de veraneo. ¿Cómo están viendo el inicio de la temporada y cuáles son las perspectivas en toda la provincia, no solo la costa atlántica? Mira, la verdad que es muy, muy buena. Hace unos días el gobernador, el ministro de producción, Augusto Costa, quien tiene las competencias en materia turística en la provincia de Buenos Aires, dieron unos excelentes resultados de diciembre. Por eso, a modo de ejemplo, Mar del Plata, más de 900.000 turistas en diciembre, o sea que es récord histórico para Mar del Plata. Estuvimos en Miramar y nos dijeron que habían tenido 95.000 turistas, otro récord histórico. Intendente Villagé, Gustavo Barrera, nos dijo que tuvo más de 90.000 turistas. En diciembre y con Mundial, porque de hecho el efecto Mundial hizo que mucha gente, bueno, se quede en su casa en vez de ir a destinos turísticos para ver el partido con su familia, con sus amigos, etcétera, pero así todo tuvimos números históricos. En diciembre y lo que estamos viendo ahora ya en la primera semana de enero, el otro día estuvimos en Miramar, luego en Mar del Plata, ahora yo estoy en Claromecó porque la semana que viene el gobernador va a visitar acá el partido de Tres Arroyos, la zona de Claromecó y vinimos a organizar las actividades. Estoy comprobando que está todo lleno. Partido de la Costa, siempre récord también. Partido de la Costa, que en los últimos dos años fue el destino turístico, el distrito turístico más importante de la Argentina, el que recibió más turistas de todas. La Argentina, el Partido de la Costa, con sus 14 localidades, con sus 14 playas. Pero la verdad que muy bien, el gobernador lo ha dicho que vamos a trabajar para tener una temporada imponente y me parece que eso está sucediendo. Es una temporada que la venimos planificando de hace varios meses con el ministro de producción, con el ministro de seguridad, con el ministro de salud, con el operativo de solasol más grande de la historia. Hemos movilizado, el ministro Berni ha movilizado 22.300 policías a los destinos turísticos de la provincia, 386 patrulleros, 400 motos, helicópteros, drones. Bueno, un operativo impresionante, el ministerio de salud, 13 postas sanitarias, refuerzo de la atención en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Es un operativo inmenso para una temporada imponente que creo que va a ser así. Realmente una temporada para el disfrute, obviamente, de aquellos que están vacacionando, pero también para generar ingresos, trabajo, empleo en los distritos turísticos que, como sabemos, muchas veces viven todo el año de lo que sucede en la temporada. La buena noticia que todo el tiempo la ponen de relieve los operadores turísticos, gastronómicos, es que con nuestro programa de viaje de egresados para estudiantes secundarios, la temporada se les ha estirado tres meses, porque la temporada empieza en octubre y termina en marzo. O sea, antes había una temporada que eran dos meses y medio en el mejor de los casos. Hoy tienen una temporada de seis meses. El año pasado se han movilizado 120.000 egresados de secundarios que han ido a los destinos turísticos de la provincia. Así que la verdad que el sector está muy, muy contento con las políticas públicas que viene llevando adelante nuestro gobierno, que la vamos a reportar. Justamente el gobernador hace dos días en Miramar anunció que el año próximo también vamos a tener el programa de viajes egresados, con un objetivo de llegar a los 220.000 chicos recorriendo la provincia. Y bueno, disfrutando, disfrutando y generando empleo y ingresos para toda la población bonaerense. Acá hay una pregunta que surge de un posteo en Twitter que te la hace Rodrigo. Sí, sobre la situación de los trabajadores del peaje, había opinado Facundo Moyano, que está al frente del sindicato del SUTPA, que dijo que ni Macri se animó a tanto sobre la figura de Axel del gobernador porque había pedido quitarle la personería al SUTPA. Mirá, yo no opino sobre ningún compañero en particular. Lo que digo es que no había ningún conflicto con los trabajadores del peaje real y concreto. Se han pagado los salarios en tiempo y forma, se han pagado los alginaldos en tiempo y forma. Se les ha hecho un adelanto a cuenta de paritarias del 14% decidido por la empresa Auvasa, que es una empresa provincial. No tenemos ningún tipo de conflicto. Por alguna razón el sindicato intempestivamente, sin previo aviso, el día primero de enero, a las dos de la mañana, mientras la gente estaba brindando, decidió avanzar con un paro. Nosotros hicimos lo que correspondía, el gobierno provincial, la empresa, que es convocar al Ministerio de Trabajo a conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo dio la conciliación obligatoria. El sindicato no la acató, cosa que es ilegal, y solicitamos las sanciones correspondientes en la ley. Ni más ni menos que eso. Yo no pienso entrar en ninguna polémica. Lo que te puedo decir es que hace 15 minutos todos los trabajadores de los peajes de la empresa Auvasa han retomado sus actividades, o sea que han aceptado la conciliación obligatoria. Buenísimo. Bueno, información del momento. Carly, un abrazo grande, que tengamos un lindo verano todos los argentinos, aquellos que tengan la fortuna de poder veranear, que así sea. ¿Querés decir algo de la coyuntura, de lo que ha pasado, los audios, las escuchas del gobierno de la ciudad, el inicio del juicio, o por lo menos el pedido de juicio político por parte del Ejecutivo? Mira, personalmente yo estoy asqueado de leer esas distintas tandas de chats que, bueno, dejan en evidencia algo que siempre sospechamos, que había una connivencia muy fuerte entre algunos sectores de la justicia, la Corte Suprema, algunos servicios de inteligencia, ministro de Seguridad de Cambiemos, probablemente con algún vínculo con Horacio Larreta, que me imagino que estaría al tanto de las cuestiones que estaba llegando delante su ministro de Seguridad, pero nunca imaginamos que iba a quedar expuesto así, tan a la luz, tan al aire libre. Y la verdad que, mirá, no es por dramatizar, yo creo que la democracia argentina está en peligro con estas situaciones. Si la mano derecha del presidente de la Corte arregla fallos con el ministro de Seguridad, que a su vez es mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, imaginate, son cuestiones que a veces parecen superestructurales, etcétera, pero se arreglan fallos en donde se le sacan recursos a las provincias para dárselo justamente a Horacio Rodríguez Larreta para su próxima campaña, se arreglan fallos para imputar, para condenar a nuestra vicepresidenta. Bueno, imaginate lo que le queda a la población, al pueblo, si tiene algún problema con la justicia, si a los principales referentes políticos de la Argentina, la Corte, determinados factores de la oposición, se animan a hacer estos acuerdos, acuerdos, estas condenas amañadas, sin el debido proceso, sin justificativos, sin pruebas, sin evidencia. Por eso es justamente que el Poder Judicial es el menos respetado en toda la Argentina. Todas las encuestas que he visto en donde preguntan por el nivel de, bueno, de respeto, de consideración de los distintos poderes, siempre al Poder Judicial le da peor que al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Bueno, me parece que los miembros del Poder Judicial se tienen que replantear. Yo sé que hay muchos jueces, muchos fiscales... Pero no se va a depurar solo eso, Carly. Viste que en un momento Alberto dijo eso. Por eso se está trabajando políticamente. Yo creo que es una decisión muy acertada del presidente avanzar con el juicio político, como lo ha hecho, como lo han ratificado varios gobernadores, como lo han ratificado muchos intendentes, como lo han apoyado. Bueno, me parece que es un proceso. Me parece que es un proceso y lo que da cuenta es que la sociedad argentina llevó a un límite en esta situación. Porque, de nuevo, lo que está en peligro es la democracia, por lo menos la calidad de la democracia. Totalmente. Carly, un abrazo grande. Saludos a Axel, que cada vez que me lo cruzo parece Luis Miguel. Va rodeado de gente que le va abriendo paso y la gente lo quiere tocar, le quiere sacar una foto. Bueno, bueno, es parte de lo que él estableció como su perfil, un perfil muy cercano a la gente, de escuchar los problemas directamente y de traer soluciones en la medida de lo posible y en la medida que tengamos los recursos. Me parece que es la forma que nosotros siempre hemos trabajado y que tenemos que seguir trabajando. No escondidos, dando la cara, poniendo los problemas encima de la mesa, pero trayendo como mínimo un camino de solución. Hay cosas que sabemos que no se solucionan de un día para el otro, que son problemas estructurales. Los problemas estructurales requieren de soluciones estructurales de mediano y largo plazo. Pero cuando vos planteás el problema y no lo escondés, como hacía María Eugenia Vidal, con publicidad, con marketing, abajo de la alfombra, bueno, no se solucionan nunca porque se esconden los problemas. Nosotros los ponemos arriba de la mesa y los intentamos solucionar. A veces sale bien, a veces sale más o menos, a veces tarda mucho, pero bueno, es la forma que tenemos de trabajar.